Estaba haciendo puré de manzana. ¿Qué ha pasado? Pues esta mañana se había caído en el box y se ha ido a hacer daño. No sabemos las horas que llevaría tumbada, no se podía levantar. Hemos intentado levantar la mano, no había manera, le hemos puesto antifragatorio, por si se había hecho un poco de daño. Y luego ya a la hora sí hemos decidido levantarla con la máquina. Y la verdad que se ha levantado bien, pero le duele la manita, le está fallando un poco la manita. Como veis, está súper bien de ánimo. Y vamos a ver, pues si damos un paseo con ella, hasta que la manita deje de fallarla y podamos dejarla allá sola andando, que no mola. No mola porque ella es muy mayor, ya tiene su artrosis, ella de por sí, ya pues tiene sus cosas. Pero bueno, vamos, déjame ir si quieres, Sofi. Vamos a ver, vamos, vamos, vamos. Porque tú si quieres a un lado, Sofi, por si ella, o sea, a un lado de su cuerpo, por si ella se, creo que falla más este lado. Se está fallando como más. O sea, únicamente que si va a hacer así, le das un poco de apoyo. Vamos a ver, vamos. 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 ¡Gracias!